Tengo una noticia linda para darte. Este es Daddy Yankee. Y ayer anunció... Daddy Yankee, no sé si la producción lo tiene. El cangre. No sé si la tiene la producción ahí. Hizo una luz. Ah, eligieron la mejor foto de Daddy Yankee. Daddy Yankee... Ayer en el recital Daddy Yankee anunció que se retira de la música. ¿Qué pasó? Se le prendieron fuego los pantalones y se los apagaron una parte. ¿Qué pasó? Definitivamente Daddy Yankee se retira de la música, se entrega al señor, va a ser evangelista. Se entrega, si usted ya sabe. Bolón, no se puede tapar un champán porque se retira Daddy Yankee. ¿Qué champán? Cidra metalera. Que se retiren todos estos guachos. Al señor, hijo de puta, aparecen esos violines que cogen trepibes y se hacen evangelistas y después dicen, no, el señor me perdonó. La concha de tu madre. Esto le hicieron un daño a 100 millones de personas y se llenaron de plata y ahora van con el señor. Ahora van con el señor. ¿Por qué no fuiste antes de cantar toda esta basura? Me gustas tomando sidra en taza por el retiro de Daddy Yankee. Saluda a Ricardo de Iorio por esto. Pronto nos vamos a encontrar en el más allá. A ver, pasá esa sidra. Hoy me desperté lamentablemente. Esta no es un chivo, ¿no? Está fría, boludo. No, nadie nos pone plata. Está fría la sidra, está rica. Está fría, sí. Pasa que yo estoy tomando mate. Dale, ponele ahí. Ponele mate. Pablo, ¿vos te das cuenta que vos no estás bien porque tomás mate todo el día de tu vida y no estás bien? Somos todo. ¿Qué es esto? Este tema... Este ya lo pusimos. No, no lo pusimos. ¿Cómo que no? No, no faltes el respeto a nuestros artistas, por favor. Te pido y bajame, por favor, la cortina, Felipe. Un segundito. Este tema es el nuevo de la Joaquín, ¿no? ¿Cómo se llama la canción? Germu. ¿Germu se llama? Se llama Germu. Se llama Germu y salió el video en el que está... ¿Qué bonita y que está durmiendo? Que está la Joaquín y la letra... Ah, es que le han puesto una imagen. La letra es así. Va con un ritmo medio... A ver, primero observación. La tipa se llama Joaquín, es una mina y habla como un hombre. O sea, le está cantando a una mina. Claro. Dice... No, bueno, está bien. Distintas identidades autopercibidas en el colectivo LGTB. Te lo pido, por favor. Quiero que seas mi baby, aunque no seas John Mico. Te veo en la esquina fumando porrito. Quiero un pedacito de ese culo rico. Esa es la primera estrofa. Bueno, termina con estás mejor conmigo que con ese tipo que... ¿Quién es John Mico? Es una artista cubana. No dice. ¿De dónde es? De Puerto Rico. De Puerto Rico. De donde mierda iban a ser. Bueno, capaz era de Noruega. Pero el quilombo que voy a dejar siete mujeres mayores de edad y siete niños menores, nada más, en Puerto Rico. Para, como es quiero que seas mi baby, aunque no seas John Mico, te veo en la esquina fumando porrito. Quiero ser un pedacito de ese culo rico. Estás mejor conmigo que con ese tipo. Me parece que está bueno. No, no está. Podría haber sido mucho más zarpada. ¿No es? Vos podés contrastar. Ajeno al tiempo, sé que quisiera seguir, pero mil voces me ahogan para que informes la cola de un seguro por venir. O quiero que seas mi baby, aunque no seas John Mico, te veo en la esquina fumando porrito, quiero un pedacito de ese culo rico. Puedes decir, son letras parecidas. Ahora esto canta hasta el show. Pero es lo mismo. Pero a vos te gustaba la jugada aquí. Le soltaste la mano. Te fuiste a Miami y volviste y no la querés más. Pero lo que canta es terrible. Tiene razones milianos. Es una cosa terrible. No, terrible. A mí me gusta. Pero va gente. A ver, yo quizás soy un neófito y quizás soy un primate en esto. Pero la gente va y canta esto. Sí, a ver, no tiene. Ahí está la Joaquín. No, bueno, brillan los ojos a toscar. ¿Qué opinas de la Joaquín ahora que ves esto? Pero como mujer, ya te dije, es extraordinaria. Pero lo que canta es una cosa terrible. ¿Como mujer cuántos puntos? Nueve. ¿Y como artista? Tres. No la quiere mucho. No, no es que no la quiero, la quiero. Para, boludo, sacá eso que no me la demonetiza. Pero poné vos, Semi, por favor, el tema de opinar vos de esto, viejo. No, escuchá esta, escuchá esta, Demi. Quiero que reacciones a esto. Sé que a vos te gusta cuando te ponen nerviosa, cuando, baby, yo me mojo, cuando todos mis sonidos son verdad. Ah, repite, repite cuando tres veces. Escuchá, chaca, léelo, pero en puertorriqueño. Sé que a vos te gusta cuando te ponen nerviosa, cuando, baby, yo me mojo, cuando todos mis sonidos son verdad. ¿Veldad? Veldad. Ah, no dicen verdad. Mami, como un pacho, por ti cruzo el charco, desde que te vi me dejaba a mi macho, me tiene sedienta como un bolacho, y si tú me lo pides, mami, yo me agacho. Está buena. Esto es muy lindo. A mí me gusta. Tiene, en estos momentos, 549 mil vistas. Y nosotros no podemos conseguir 10 mil likes. Y yo me peleé con la policía militar de Brasil para defender niños y mujeres y no vieron menos. Ya está, se clavó ahí. Ah, después está el fondo que dice, al final, viste, porque pasando el estribillo, lo que es, como el final del tema, la enseñanza que deja que es, tú sabes que es tuyo este toto, cuando estoy contigo me sofoco, me enfoco, te toco, ahí me lo dejaste roto. Bueno. Ojo. ¿Qué? Lo único que yo detecto de esto es, me imagino a la gente que lo escucha, que lo canta. ¿En qué situación te los imaginás, por ejemplo? Ojo, 3 y 10 de la tarde. Ahora, en este momento, 3 y 10 de la tarde, un lunes. Ahora, seguramente, hay gente en sus comercios, esos kioscos que hay cada media cuadra, que no sé si venden o venden otras cosas, pero bueno, hay más kioscos que personas. Y no tengo duda que los que están atendiendo escuchan esto, después esos muchachos con esos parlantes repartiendo casancrén, escuchan todo esto. ¿A vos no te gusta el tolico? Yo no quiero, no me dejan decir las palabras. No puedo decir nada, en realidad. No, no, decí lo que vos quieras, pero intentá ser lo más educado posible para no tener un problema bilateral. Yo creo que necesitamos, tengo que hablar con Diana Mondino. ¿Qué es quién? La canciller, electa. Electa, necesito hablar con esa mujer, con Patricia, no tengo problema, bebida de por medio. Necesito que Argentina, para salvarse de que este virus no ingrese, que ya ingresó. No, 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 no. Esta artista es argentina, igual digamos, porque es la Juárez. Sí, sí, pero la vamos a extraditar. No, no, hay mucha gente que la quiere. A mí me cae bien la Juárez. Es más, me gusta la, mirá la última estrofa, chaca. Hagamos una cosa. Leí la última estrofa, es linda ella. Hagamos una cosa. Todas esas putas quieren ser tu esposa, pero tengo suerte, soy quien te lo roza. Esta noche, baby, conmigo se goza, tomo pastillita para ponerme más mimosa. Ah, está bueno. Claro, una llapa se toma. Está bueno, bro, me gusta. Quieren que la gente esté drogada, quieren que la gente escuche esto, que no vayan a trabajar, que duerman hasta tarde. Quieren que solo piensen en coger y a mí cada vez menos se me está parando la pistola, cada vez menos. Vos en una situación íntima. Hace cuánto que no me calé. No me excito más, me arruinaron la vida, hijos de puta, no se me para. Me despierto a la mañana, está muerta, a la tarde muerta, a la noche muerta. Pero por esto. Pongo porno y tengo que cambiar enseguida porque no se me... ¿Pero qué? ¿Qué tiene que ver a Joaquín? Porque todo tiene que ver, porque me acuerdo de todas también. Para mí, vos escuchás esto en un boliche. Pero este, Alejandro... Es alentador esto para... A todos los tipos le ponen hay que hablar de esto. Pero fuera de joda. Tiene razón lo que dice ya. No, que yo ya no quiero más. ¿Por qué tuve hijos? Perdón, mis hijos, perdón. Hoy voy a hacer una cena familiar y voy a pedir disculpas por haberlo traído a este mundo espantoso. ¿Qué va a poner la producción? Ah, bueno, este es Caleb Di Massi, que es otro artista. ¿Qué tiene en las patas, este pelotudo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es? Este es Caleb Di Massi. ¿Pero qué es Caleb Massa? Le voy a... ¿Qué es esto? Yo lo escuché, este es bueno. Sí, este es el que hace el otro tema que podríamos llegar a analizar que se llama La Fuga. Mirá la cara, ese pone en la boca como un boludo. No, pero el que es un fenómeno. ¿Quién es un fenómeno? El que es un fenómeno, el número uno, mal. ¿Quién? Que no lo ponés porque vos te querés reír con lo que dice él. ¿Qué? Peso Pluma. Peso Pluma es número uno. Es crack. Número uno. No habla nada feo. Peso Pluma es el mejor mexicano vivo toca en Argentina esta semana. Pero qué canción. Es extraordinario. No hace esto. No, no. Hace corridos mexicanos. Vamos Chaca a ver a Peso Pluma. Pero esta letra no es. Estoy, estoy. Vamos. Quiero ir. Vamos a ver a Peso Pluma. Hacemos una reacción ahí. Veá, cohicimos Coca Rosa. Muy bueno. Esta hora, en diciembre, Las letras son divertidas. ¿Quién lo trae a Peso Pluma para conseguir una centrada? ¿Quién lo trae? ¿En dónde toca? ¿en dónde toca? ¿Quién? ¿La productora o quién lo trae? No, pues la carrera se la maneja. Emilia Mermel, bueno, es el novio. ¿Quién lo maneja? Bueno, gente que maneja las cosas en México. No, no, esperen, esperen. No, boludo, pará un poco. No, pero a Peso Pluma lo maneja una productora mexicana. No, no, en River, en River. en el Movistar Arena. ¿Qué es Peso Pluma está bancado? No, yo estoy diciendo que no. No, es el novio de Emilia Mermel. Movistar Arena. Está con Nicky, está con Nicky, que es Incha Newell. Es amigo, es amigo de Incha Newell. No, no, no está ahí. Pero las letras, ¿para qué? Se las tenés que traer. Que le parece esa morra. Son buenas las letras. No son esta basura que le hacen cantar a estas pibes. No, esta basura no, no te lo voy a permitir. Esto es música popular. Mirá, Toscano, antes de que vos vengas a este programa y te sientas, vos coincidís conmigo que el Duki es el segundo argentino más querido actualmente después de Messi. Para mí Messi es el argentino más querido. El segundo argentino más querido para mí es el Duki. ¿Coincidís, Toscano? Está ahí con el otro amigo tuyo. ¿Con quién? Con Bizarrap. Bizarrap es muy querido también. Están a los dos ahí. Los dos, los amo. Amo a los dos. Pero ¿quién puede ser si no? A ver, tírenme en el chat. ¿Quién puede ser el segundo argentino más querido? Yo me crié con, era querido Maradona, Olmedo. El Indio Solari, amigo. Era querido Olmedo, era querido, viste, no sé, pero... No todo lo que era el Indio Solari. El Pito Marrón. Quizás es Caleb Di Massi que dice, solo tengo la licencia para manejar facha de poner a esa turra a mover las cachas y al gendarme me la voy re de fuga que me corran a 300 va conmigo una zorra. Los mejores tragos y ya entrega la cachorra con dos chorros en la vereda y una chorra. Yo me revoí a la fuga, el poli quiso tirar pero arruga. Me fui con cuatro guachas y eso que llegué con una. Parece una loma de burro esa burra, va derrapando siempre esa turra. Sí, para, para, una. Tú lo que quieres pero no atreves. Me paró la gorra ando sin papel y chocando patrullero el que puede, puede. Ella lo derrapa rozando la chapa en una guillera rapapa. Cadera finita, nalga gacha, se sube al no sé qué. Eso, por ejemplo. Vos te imaginás ser un hombre de 65 años, plomero, gasista, que vuelve cansado y escuchás a tus nietos que dicen abuelo, me das plata para un helado y entras a la habitación y están escuchando esto y hacen abuelo guacho, dale guacho, andá la burra, amiguita, a mí. No, pero todo esto, Emi, perdóname, todos estos que cantan esto que vos no te guste, a mí tampoco. Están mal asesorados, mal manejados. Sí, igual la letra está mal escrita porque para avalancha va con B corta. Viejo, copien a la gente interesante, a peso pluma, va, 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 no hagan esta, va, 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 va alguien a ver esto, de verdad, Jorge, yo quiero saber porque por ahí yo soy un viejo. Muy conocido, Caléudio, no, 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 pero todos estos tipos, va alguien a verlo. generalmente están en la movilidad. Hay que hacerle un análisis de algo. ¿De qué? Y no quiero hablar pero no es normal. Ahí lo tenés, ahí lo tenés estos pibes. ¿Vos te pensás que sos de estéreo más que esto? Bueno, ahí estaba el Nova, que padecarse, me tienen un problema, me tienen cansado haciendo los gestitos con los fierros. Pero estos ven un fierro y salen corriendo siempre. No, no, yo sé lo que voy a hacer. No, no, yo sé lo que es elegante. Yo sé lo que voy a hacer, yo sé lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Necesito que me atienda Aldo Rico y yo sé lo que voy a hacer. No, 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 no. No, yo sé lo que voy a hacer. No, violencia no, violencia no. No, el otro lo voy a hacer. Y si ellos son los que hacen así. Si ellos son los que hacen así. A ver, poneme la foto anterior. No, no, la anterior. Julio querido. La anterior, poneme. Que quiero ver quién es, quién en la foto. Esa no, la anterior. Esto, ¿sabes? No, creo que hay gente que ya no está. Esa, esa, esa. Se sube arriba la camioneta. ¿Sabes con quién tendría que estar esto? Se suben arriba la camioneta. Chaca, ¿sabes con quién? Sacala, sacala. ¿Sabes con quién? Con el gordo que oprime, ¿sabes con quién? El gordo que oprime, ¿sabes con quién? Los mandan a juntar a roba. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Es una barbaridad lo que está diciendo. Pero claro, querido. El gordo que oprime, el tercer presidente. ¿Sabes con cuánto ganó? A todos los de los streamings y a todos estos sabés dónde te manda el gordo que oprime. No, no, no. A hacer patria te manda. No, no. Pero claro, querido. Es una potencia. Estoy muy podrido de los gestitos. Es una potencia, boludo. En serio. Estoy muy podrido de los gestitos con armas. Vamos a ver quién junta más. ¡Gin, Gin Pin, pibe! ¿Cómo te hacen así? No, eso estoy podrido. Estoy podrido. No, ese era de antes un fierito. ¿Quién es este, boludo? ¿Gin Carrey? No. ¿Quién es? Lorinoma. ¿Te gusta el Gin Pin? ¿Quién es? El Kroh. Es Kroh. ¿Eso no se puede nombrar? No, no, no. Ese no se puede, YouTube. Escuchá, pará. Lorinó Julio Iglesias. Ah, Julio Iglesias. No, Julio Iglesias, escucháme una eminencia. Sí, tengo mucha bronca. Tengo mucha bronca. No existe, Julio Iglesias. 17 likes, dale. Hay 8.300 personas. 17 likes. ¿Para qué? Que llegamos a los 9.000. No le cuesta nada, viejo. ¿Quién es este, hombre? ¿Cómo quién es, Pablo? A ver, poneme la canción de Julio Iglesias. Esto, ¿cómo se llama esta canción? Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. Me olvidé de vivir. De tanto querer ser en todo el primero. Ah, Chaca, está cantando. ¿Cómo es, Tosca? Me olvidé de vivir. Muy bueno. Tengo una sorpresa para el 22. Pero tengo que hablar con Chaca. Si no sabemos qué va a pasar el 22. Bueno, qué sé yo. No, tenemos que ver si hay lugar. Luigi nos está averiguando si hay lugar en el estudio para despedir de daño. Che, a ver, dale, dale. Cantate Toscano un poquito, el estribillo. Ahí está, ahí está, ahí está. Léela. Dale. No veo nada, estoy viejo. De tan... Estoy enfermo. Tengo que de tanto correr por la vida sin freno. No, no hay que reír. Pero estamos disfrutando el momento. ¿Cómo va a haber 8300 personas escuchando ustedes? Yo te quiero llevar con el gordo con Primo. No, Toscano. No, esos guachos que... ¿Sabes que Miliano sería ministro del gobierno del gordo con Primo? Sí, porque yo... Ah, esto es tofónito. Le daría, sí, sí, sí. Le daría a mí eso que... ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Vuelve! ¡Vuelve a un cabrón! ¿Eso qué quiere decir? No. Significa que yo... Pará, Toscano. Para el paredón. ¿Qué te pensás? Estás en un Martín Fierro de cabra. Si no trabaja. Sexta potencia del mundo. Ustedes se ríen. Pero el otro día... Yo sufro. No, no, yo no voy a hablar nada de nada. El otro día salió... Pero ¿y tú saben quién es el gordo con Primo? No, porque son muy ignorantes acá. Obvio, boludo. Son muy ignorantes en Argentina. Si en el chat lo acaban de poner a los de 200 personas. Sí, pero pará. El gordo con Primo ya tiene dos cabezas nucleares que apuntan... No, ya está. Marce va a morar. No lo pueden joder, no. Ya sé que no lo pueden joder. No lo pueden joder al gordo. Ahora pará. Gordo, viejo. No ves su fenómeno. Luisito comunica, se va a juntar con el GKO. Y sale y no le desmonetizan. No, boludo, nosotros sí. No sé por qué. Yo lo único que quiero... No van a entrar a mandar mensajes en el chat. Es todo esos guachos que a cheque, que lo... Yo quiero juntarnos todos. Yo quiero un duelo con todos esos pibes. Emiliano, ¿cómo armarías el fin de esto? En serio. Si es una pelea... No, la violencia es el mejor método. Pero ¿cuántos tiene que haber? Son 7.000 millones de personas. ¿Tienen que ser 3.500 millones contra 3.500 millones? Va a haber muchos neutrales, porque no a todos les molesta como me molestan a mí. Ni todos saben que uno de los peores daños que le haces a los chicos y a los adolescentes es meterle esa basura en la cabeza. ¿Vos deberías ir al evento Párense de Manos, al de Luquita Rodríguez, a pelearte con alguno de estos? Habría que buscar a alguno grandote. No da el peso. No, pero pará, ¿sabés qué es extraordinario eso? No, pero se cagan. Con Emiliano se cagan. ¿Quién? No, no se cagan. Estos giles se cagan. ¿Con quién? Con él se cagan. Con Callejero Fino te puede pedir. No, pero Callejero Fino es bueno. No lo hagas. Este dice, cualquier cosa me vuelve loco. Bueno, ese cae Bellinson, toscano. El único que sirve, hombre, Federico. El único que sirve es Callejero Fino. El único que sirve y lo querés hacer subir un rey. Pero los que no sirven son los que ya sabemos. ¿Quiénes no sirven? Vos me querés hacer pisar el partido y el palito. Viniste recargado, toscano. Estoy enloquecido con Emiliano. Estoy enloquecido. Estoy sacando ya el pasaje para Corea del Norte para los dos. No quiero decir algo racista. ¿Me escuchas qué tal lo trae? Sí, estoy buscando quién es Anthony David. Anthony David. Es un jugador de baloncesto. ¿Cuánta cobra? ¿Cuánta cobra? Mucha. Mucha. Todo Estados Unidos. Estaba sentado él, Emi, con la chica. ¿Con la española? Claro, porque el tipo está casado. Ah. Y estaba de querusa con la piba. Estaba de trampa. La piba era española. Entonces, cuando yo le pido la Coca-Cola al mayordomo. ¿Cómo le pedís? ¿Cómo le pedís? Y después estoy hablando por teléfono con Ari, en castellano. ¿Con quién? La chica dice con Ari. La chica dice, escuchá, me pregunto si eras argentino. Anthony David. Me pasa a mí nada más. Le digo, sí, soy argentino. Porque el grone, hablando bien, reconoció el acento, me dice, por el acento. Le digo, escucháme, le digo, no me digas que es Anthony David. Sí, dice. Le digo, escúchame una cosa. Y ahí hablé, pero el negro, muy orinador. Se me mofaba la cara. Estaba tomando dos cervezas y se reía. Me contestaba muy poco. De repente le digo. ¿Vos con quién estaba? ¿Solo? Solo. Te lo juro, solo. La piba muy macanuda. Una bomba atómica. Ahí está el restaurante de Nicky Jam, por ahí, ¿no? Sí. Pero pará porque esto es importante. A la hora suben a la habitación. Entonces le digo a la chica, escuchá, Jorge. Le digo, che, ¿se sacará una foto conmigo? Y no creo, me dijo. Y se fue Anthony David con la chica y yo me quedé con él. No le pedí la foto porque digo, el negro me va a volar. No, apostaba de trampolín. ¿Por qué tanto amor por un negro que gana una fortuna? ¿Va a coger vos solo vencido como estaría yo con vos? No tenemos guita. Porque juega extraordinario al va a quemarse. ¡Antoni David! ¡Antoni David! Viví una con Coroniti en el aeropuerto. Dejame dos minutos para contarla porque dije, listo. Tengo salud, tengo salud. Se metió con algo que no se tenía que meter. Porque viste que cuando vos pasas por el detector de metales, te hacen dejar todo. Y todo es todo. No es que celular deja. Cinturón, cinturón, déjalo en la bandeja. Computadora a la bandeja. Todo lo que vos podés tener. Aritos a la bandeja. Casi que tenés que pasar desnudo. Sí. Y vos pasás y nada, te toquetea un chabón un poquito, listo, adentro. Y seguís de largo. Seguís el viaje rumbo a migraciones. Y cuando pasa Coroniti, que venía detrás mío, empieza a sonar un pi, 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 pi. Y yo dije, pero si este chabón supuestamente dejó todo lo que tenía en una bandeja. ¿Qué mierda está sonando? Hasta que en un momento se abre así la remera con bronca, porque aparte ese día acababa de ganar Millet y hacían 10 minutos. Imagínate lo que era Jaisa ese día. Era el peor momento que podíamos estar atravesando. Ganó Macri, yo no sabía. Y se abre la remera como en algún momento hizo Nelson Viva con la camisa. Sí, un estudiante. Increíble Hulk. Y le dijo al muchacho, no te das cuenta, es un hombre vencido. El tipo debe haber pensado, este pibe quiere meter falopa en el culo. ¿Qué quiere hacer? No hay nada más de vencido que que te pase eso. Porque de última si tenías un fierro, una faca. Ahora una nueva. Me llevan a un sector y me quieren revisar con un guante, con un coso, con un detector. ¿Qué quieren que tenga acá? Pero capaz que tenés una cápsula en algún lugar de tu cuerpo. Ojalá tenga cápsula con el estómago que tengo, entran 10 kilos. Me salvo. Y que yo creo que los tipos deben haber dicho, me parece que agarramos a uno, que después va a salir con Nahuel Suárez en YouTube. Encima soy efectivo porque me tomo un yogur y ya hago todo lo que tengo que hacer. Igual los tipos vos cuando la abriste ahí, vieron cicatriz y se dieron cuenta que algo pasaba. ¿Estaban todo bien? Bueno, acá yo, una mujer vencida. A mis 27 años, casi 28, puedo decir que soy una mujer ultravencida. Nada, independiente hace 6 años que no gana nada. Estoy en pareja y mi novio votó a mi ley. La verdad que desde ahí la pareja empezó a decaer un montón porque me está confirmando de que estoy con un pelotudo. No lo quería ver, pero bueno, la verdad que me hizo abrir los ojos. Se ríe de tocar. Y nada, estoy buscando trabajo, ahora estoy trabajando de niñera y la verdad que es una reverenda. ¿Cómo está tocando la voz? El pendejo se porta para el culo, no me hace caso. Y no me pagan lo que corresponde. Al pibre que cuida y le pagan mal. Hola chicos. Bueno, ahí está... El tema de la niñera y eso no está... Mirá que mi hija es niñera y en este momento no laburó. Tiene que haber un nomenclador cuánto gana una niñera. Porque son muy ratas la gente. Y el cuidado de un hijo vale una fortuna. Nada de dos pesos menos, cien menos. No, no comás de la heladera. No le dan de comer a la niñera. Ojo, ratas inmundas. Que dejar el cuidado de tu hijo no es barato. Gastá menos en otra cosa. Infeliz. Y a esta piba le digo que bueno... El muchacho, bueno, hay diversidad en las parejas. Votó a mi ley, vos votaste otra cosa. Ahora Coroniti lo puede decir. Lo que podés decirle... Bueno, empezá, fíjate quién votaron los muchachos, los manteros, los senegaleses. Que están mejores dotados de tu novio. Andá a comprar de un día una carterita. Otro día otra cosita. Y cuando venga tu novio vos tenés que estar arriba de la... De la... De la manta. Arriba de la manta. Sí. Gritando... Soy feliz. Soy una mujer vencida feliz. Gracias por esta bendición. ¿Cómo es eso, Chaca? A ver, explícame esos mapas que a vos te gustan. Ese es un black maps. Que es de los contenidos para adultos que se ven en la mayoría de los países. En Argentina la categoría más vista es amateur. En Brasil obviamente la categoría más vista es trío, ¿no? ¿Y por qué obviamente? Es buen. Pero en Brasil qué sería, dos qué o tres qué. Indefinido. No, no dice ahí. Puede ser cualquier trío. Pará, ¿Brasil amarillo qué es? Trío. En Brasil ven mucho trío. Ven mucho trío. Porque hacen el... ¿Sabés lo que hacen en Brasil? Ojo. No, el colectivo. Estoy en el colectivito. El trencito. El colectivo LGTB. El trencito. A lo último va el activo, en el medio va el trans y adelante va el homosexual. Sí, sí, sí. Se cogen entre todos. Sí, sí. En Brasil es trío. Por eso. Argentina que es rojo. Perú que tengo mis amigos. Igual, pará, te puedo decir por qué Argentina es... Perú es anal. Anal. No, 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 no. Perú es amateur. ¿Pero sabés por qué Argentina es amateur? Tiene lógica. ¿Por qué? Sí, boludo, porque la gente necesita ganar guita y se filma. Y sí. Entonces debe haber mucho contenido amateur. Hay gusto de amateur, hay gusto. Hay un gusto por ver. ¿Pero me entiendes lo que te digo? Sí, y hay algo en contra del hedonismo, ¿viste? ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es cuando... Y los shaggy son todos perfectos. La pica de tu sueño, la argolla de Mahoma. Todo perfecto. El micrófono de Coronetis se escucha pésimo. Aparte son tipos, ¿viste? Capaz que te hacen casting de a ver si cantás como Queen, como Freddie Mercury para gemir. O sea, son muy profesionales. Claro. Acá es mucho más. Acá hay un lagón... Algo accesible. Si no, no te excitás. Acá hay un hombre como yo. Si a vos te aparece una mina de 10 puntos, no te excitás. Apá, a mí. Hay granito, acá hay granito. No, porque es imposible. Acá hay granito, pelito. ¿Cómo? Cosita. Escucha, Ale, necesito que escuches por aire, porque me voy a volver loco de vuelta. Escuchate por aire el programa, a ver qué tal. El micrófono de Coronetis. Por YouTube, por YouTube. Sale... ¿Dónde está Fede? No sé dónde. Que escuche por aire, boludo, porque si no nosotros estamos haciendo el programa y tenemos que ver si se escucha bien o si se escucha mal. Primera vez que escuchamos bien nosotros y nos dicen que se escucha mal del otro lado. Bueno, entonces la pornografía no se podía decir. Ya lo dije 10 veces. El contenido para adultos está distribuido de esta manera. No sé por qué entramos. Yo veo programas que dicen de todo lo que decimos acá. En serio te lo digo. Y bueno, por eso entonces alguien nos está persiguiendo. No sé quién. ¿Distriba allá qué es eso? Esto es Argentina. Como vemos en el norte, se ve más amateur. Claro, no. Es una discriminación lo que están haciendo. No, esto lo subió Black Maps, la cuenta de Twitter. Esto no lo hicimos nosotros. No lo hicimos nosotros. Lo avisamos a la gente que no empiece. Esto es Black Maps. Amateur es porque del medio para abajo, o sea, de un poquito de ahí arriba, de la bota de Santa Fe para abajo. Vuelvo a repetir, se están filmando todo porque dicen, mirá, nosotros tenemos relaciones a desgano porque tenemos los pibes ahí durmiendo, la perra se sube a la cama y no tenemos un mango, se viene un desastre en este país, no sabemos quién gobierna. ¿Por qué? A ver si aprovechamos esto y la ponemos a desgano y ganamos 10 dólares que nos dé el vecino y se toca mientras nos mira. Entonces empezó toda la gente a ganar guita garchando. En muy al norte, yo creo que más que amateo, ahí es, bueno, puede ser un tema familiar. ¿Cómo va a ser una pregunta? ¿En Santiago del Estero es amateo? No, es familiar. Es trío. Es entera familiar. No, 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 eso no. El trío, porque ya están cerca de Brasil, ya sienten el calor ahí. Pero no sé por qué se me echó esa gente ahí arriba. ¿Puede ser Ángeles Arianna? Sí, qué fea que... Qué bien los pibes porno son unos paqueros. Qué lindas las que... Y sí, a mí no me va a mirar un tipo que me diga cuál es la raíz cuadrada de ciento dos mil. ¿O cuánto está el dólar? Pero, no, el dólar siempre lo sabemos. Pero... Es esa. Qué fea, mina. Es la nada. Encima sabés que es subnormal, me parece. No, 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 no. Hasta ahí. Es desagradable, boludo. Se te muere el pingo. La quería invitar. ¿Qué vamos a invitar? Invítala. Invítate a la gente, más renovada. Entonces, pará. En Capital, que pensé que era más fifí, se ve amateur. La cocina que se me desbordó la sidra y se me va a caer. Se ve amateur. En Capital se ve amateur. En toda la provincia de Buenos Aires, bueno. Lógico. Amateur. Lógico. ¿Esto es un estudio real? Sí, sí. Sacame, sacame, poneme nosotros tres. Desde Google Trends lo sacó Black Maps. Desde Google Trends. O sea, en las únicas provincias donde no se ve amateur es en Catamarca. Raro. En Tucumán. Raro. ¿Por? No, digo, porque uno cree que en Chaco, Formosa, Catamarca. En Santiago del Estero, ¿qué se ve? Gracias. Él tenía una investigación de lo que se veía en Santiago del Estero. Acá, según esto, se ve amateur, pero Emiliano tenía otra info. Él terminó el Mundial. ¿Te acordás que hicimos una nota con vos? Muy buena, muy linda en la sala de prensa. Ese día vos terminaste la piña. Entré colado. Sí. No. El día que terminaba la piña fue, se terminó el Mundial un domingo, un lunes me encuentro en el show aquí con Flavio. Sí. Y Sol, su señora, le mando un beso a los dos, estaba filmando Sol, Flavio con una túnica que se le había hecho a la suegra que se ve que no lo quiere porque era más blanco que, o sea, se va a reír porque se acuerda la túnica como era. Entonces, dos pibes le putean a Flavio y Flavio le contesta mal. Era una nota grabada, vos sabés lo que es estar grabando y que vengan y te insulten. Y yo primero le dije, muchachos, vayan, ya está. Y me dice, no me toqué. ¿Grandes los pibes? Treinta y pico de años, treinta. ¿De tamaño? Y sí, yo, a ver, pará, igual yo no le fui a pegar. No, no, pero pará, conquistáme, brudo. Eran pibes normales. ¿Qué son pibes normales? Barra Noel. Flaco alto. No sé, ¿qué es ser barra? Es lo mismo. ¿De qué equipo eran? No sé. Argentinos. Eran argentinos. Lo putearon a Flavio haciendo la nota. Yo estoy con un amigo. Yo salto con mi amigo. ¿Pero qué hago? En vez de hacer quilombo de entrada en Catá, como bien dijiste vos, le digo, anda, anda, ya está. No me toques. Anda, anda, no me toques. No me toques. Me dijo dos veces, no me toques. Pum, mano abierta, dio vueltas, corre, llama a la policía, le rompe. No me toques la remera porque se me escapa. ¿Cómo dio vuelta? ¿Qué significa dio vuelta? Lo di vuelta porque yo estaba entrenando. Hace un año no piso un gimnasio. Igual ahora también lo doy vuelta. Cachetazo, mano abierta. Cachetazo, mano abierta, por la duda, para no ir preso con la mano cerrada, gira, corre, empieza a llamar a la policía, le agarra la remera. O sea, con la mano abierta no vas preso. Yo no entiendo. Lo agarra de la remera, llama a la policía, corre, el otro con el mate en la mano, le digo, deja el mate que te mato, no lo dejaba, no, perdón, le pegué una patada en el culo, tomate la, viene la policía y me llevan detenido. Me salvó la... ¿Cómo? ¿Vos fuiste preso en Qatar? Yo fui preso en Qatar una hora y pico, dos horas, porque me salvó. Ah, eso yo no lo sabía. Me salvó Zoe, que sabe inglés. ¿Cómo nos arrancamos de esa manera? No, ¿cómo vamos a arrancar? ¿Qué sabíamos que íbamos a tener? Entonces vos fuiste preso en Qatar. En pleno Sohuacif. En el Sohuacif me llevaron a una comisaría. Es como el obelisco. Caminé tres cuadras, me llevaron a una comisaría. Igual no termino de entender el término, lo di vuelta. Se dio, giró. Preguntale a Flavio y a eso. ¿Cómo haces papel a un tipo que gire, boludo? Porque le das con ganas, con la mano abierta, con toda la fuerza. O sea, te estaban mirando hoy, terminó... Giró y cuando salió corriendo lo agarré la remera y se la rompí. Tenía toda la remera abierta porque salió corriendo. Llamaba a la policía. No, para mí esto es un licitado. ¿Y el otro? Viene a putear, viene a putear. ¿Y el otro? El otro no largó el mate y pedía disculpas. Entonces dije, dejá el mate en el piso. No, 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 bueno, le pegué una patada en el culo. Más desnigrante que eso no hay. Tómatela. Fui en cana, le dije, ahora termino los... Pará, otra vez a su, boludo, es una cosa. ¿Por qué no podés ir a ver un partido tranquilo, Emiliano? No, no había partido. No había partido. Era un partido. Bueno, pero era un evento. La selección, vos te crees que a mí me alegra como a un fronterizo. Salió campeón. Eso me parece una falta de respeto. Pedales, porque gana la selección, baja, yo tengo más salud, mis hijos comen más. Yo no voy a aceptar que vos... Dejate joder el fútbol, déjense la concha en su madre. No voy a aceptar que vos te metas con mi felicidad. Bueno, yo festejé 10 minutos. Me comí una comida, me puse en pedo y no pude tocar ni un culo porque estaban todas con túnicas. Así que fue una poronga el Mundial. Al otro día me tuve que hacer la nota con Flavio y le pegué a estos dos hijos de puta. Le dije, ahora vuelvan a pasar que le vuelvo a pegar de nuevo. Bueno, arrancó el programa por lo que veo. Y... Y...